Hola amigos, salón, acompáñenme, buenos días, espero que ya están despiertos, acompáñenme aquí a un lugar muy lindo, vengo a esta hermana, y a tu linda, bueno llegamos a la mano, no a la mano de Dios, pero miren que lindo es Nos vamos a esperar que se despierten aquí, porque si es muy temprano, llegamos aquí, en un momento muy especial, subimos toda la mañana, bueno en la noche Hay nubes, pero todavía es lindo, aquí con un grupo, gente que llegaron de Israel, después del ejército, y miren que lindo, primero que lindo Hay que respirar, Maimonides dice que si uno quiere tener fe en Dios, bueno hay muchas pruebas, que existe Dios, hay unos que dicen que no existe, bueno cada uno con su forma de ver las cosas Pero dice Maimonides, antes de pruebas científicas o cualquier otra cosa, uno debe ver la creación de Dios, cuando uno ve la creación de Dios, automáticamente se llena de fe Se llena de fe y también tiene que agradecer, agradecer por la belleza que vemos y por lo que podemos ver, que podemos respirar, que podemos caminar, que podemos tomar, que podemos hacer Todas esas cosas tan lindas, que podemos estar en Guatemala, la verdad muy agradecido, con Guatemala, con Dios, que creó este lugar tan lindo, aquí en el lago Atitlán Un lugar, y a ir, bótale Entonces, hay pruebas que existe Dios, una de las cosas que más me gusta, siempre hablan y quieren Dios que está sobre la lógica, sobre la naturaleza Pero lo quieren comprobar con argumentos naturales y físicos y lógicos Entonces, ¿qué pasa? Si lograste comprobar a Dios en tu lógica, entonces no es Dios, si no lograste, tal vez es Dios Entonces, eso hay que saberlo Aquí está mi hijo, también subió toda la mañana, vamos a sentar aquí Aquí, y se ve la mano de Dios ¿Qué le dices? Hola Hola Soy de Guatemala Amo a Guatemala Amo a Guatemala Y de dónde nos ven, de dónde nos visitan A ver, ¿quién despertó tan temprano? A ver, ¿quién despertó tan temprano? Bueno, vamos a ver, bendiciones, gracias Vamos a ver, hacerle un poco, de decirle un mensaje Sobre toda esa belleza que estamos viendo Subir esto Bueno, el niño ¿Te costó subir? ¿A la caché? Hay algo muy, muy, muy importante Lo importante es lo que eres y lo que serás No lo que fuiste Así, hay mucha gente que hablan siempre del pasado Yo fui en el pasado Yo en el pasado hice En el pasado, en el pasado Mi papá, mi abuelo eran grandes justos Grandes personas Y siempre hablan de lo que eran en el pasado Nunca hablan de lo que son Y lo que van a ser Y eso es muy importante Porque si uno tiene más sueños ¿Ah? Yala, ¿estás así? Hay una foto Shiri, dile hola a la gente ¿De dónde sos? ¿Qué? ¿Ah? ¿Mierda fue? México Eh, Colombia ¿Venga, ¿y ahí, Tuna? ¡Venga! ¡Opa! Vamos a hacer una foto ¡Venga! ¡Venga! ¡Yair, semejate! ¡Qué lindo! ¡Bendiciones, bendiciones! No, aquí estamos en En la laguna Ticlán Sí, la mano de Dios está en muchos lugares Chile Amélie, 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 gracias ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Ten quieres? ¡Venga, semejá! ¡Ah, él también! ¡Venga, semejá! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Seré lo que seré ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es ese nombre tan extraño? La respuesta es Dios le dice a Moisés Si quieres salir de Egipto Y sacar al pueblo de Egipto Déjeme de hablar de lo que sufren Y lo que sufrieron en el pasado Nada más Yo soy el Dios también de Abraham, Isaac y Jacob Pero yo soy Dios Lo que seré del futuro Si tú quieres salir de Egipto Háblame del futuro Háblame de lo que quieres ser No de lo que fuiste Háblame de lo que Si uno tiene más recuerdos que sueños Está en problemas Si tienes más ayer que mañana Estás mal Es decir, tenemos siempre que ver el futuro Tenemos que ver qué queremos hacer en el futuro Estamos en una generación de inteligencia artificial Que todo estamos haciendo por inteligencia artificial Pero la inteligencia artificial funciona como simulacra Del pasado De toda la data que hay en el mundo del pasado No del futuro El humano es el único del mundo Que puede hablar del futuro Que puede hacer futuro Que puede imaginar el futuro Y eso es algo importante que tenemos los humanos Y que no tiene la inteligencia artificial Y esto es algo que debemos de apreciar Miren qué lindo Qué lindo el lugar Qué lindo todo esto Lo que estamos viendo aquí Entonces Ese es el primer mensaje que tenemos que saber Qué queremos ser en el futuro Qué queremos hacer Y no nada más Lo que fuimos Y lo que hicimos Hicimos muchas cosas lindas Siempre Pero siempre tenemos que ver Qué queremos hacer Siempre hablar del futuro Esa es la especialidad del humano Entonces Ese es el primer punto Porque el pueblo de Israel En la Biblia Si uno ve cuándo era el pueblo de Israel El pueblo de Israel En Egipto Está escrito que eran pueblos de Israel ¿Verdad? Dice Este es el pueblo de Israel Así dice en Egipto Pero cuando reciben Pero cuando reciben la Torah En el monte Sinaí Dios le dice Hoy te volviste un pueblo Hoy ¿Qué quiere decir? Estaban Eran un Un pueblo Pueden ser un pueblo A través de compartir Pasado Pesado Juntos Pueden ser pueblo Pueden juntarse A ser un pueblo También No hay problema Pero Dios le dice Al pueblo de Israel No sean pueblo Nada más Por el pasado Que sea pesado Pero Sean pueblo Para compartir Visión al futuro juntos Y eso es algo muy importante Estamos en el mundo No nada más Por un pacto de destino Sino un pacto de propósito Recuerden esto Estamos aquí juntos Por el futuro también No nada más Por el pasado El pueblo de Israel Sufrió mucho en la historia No nada más Los probos La inquisición Holocausto Y todo lo que sufrimos Pero siempre tenemos que ver El futuro También 7 de octubre Sufrimos Tragedias tan grandes Que no se pueden imaginar Pero no podemos quedar ahí Todo el tiempo Cuando salen de Egipto Escuchen este mensaje fuerte Para mí es una de las cosas Más fuertes Dios le dice al pueblo de Israel Que olviden Que no rechacen al egipcio Que perdonen a los egipcios ¿Y por qué? Si los egipcios nos esclavizaron Tantos años 210 años ¿Por qué? Tenemos que Perdonar a los egipcios Y la respuesta es Porque Dios le dice Señores Ustedes tienen que Levantarse como un pueblo Y no pueden levantar Con un sentimiento De víctima Todo el tiempo Nos hicieron Nos mataron Nos maltrataron No Tienen que levantarse Olvidar del pasado Olvidar No olvidar Que no existió Pero no vivir allá No vivir todo el tiempo En el egipcio Dejen a los egipcios Perdónenlo Si quieren levantar Si quieren avanzar Deben siempre Ver al futuro Ver el mañana Y no nada más el ayer Hay gente Que no se actualizan Todo el tiempo Me hizo Me hizo este Me hizo el otro Si no No puedes avanzar Ahora justo Esta semana Estuve desconectado 48 horas del celular Le recomiendo a todos Por la fiesta de Shavuot De Pentecostés Y esa era la fiesta Después de Pesach Pesach Salimos de Egipto Contamos 49 días Y llegamos a la fiesta De Shavuot Shavuot viene De la palabra Semanas Es muy interesante Esa fiesta No tiene un nombre propio Si Su nombre es Semanas Porque No sabemos exactamente Cuando fue Si el 6 de Sibanos 7 No sabemos exactamente Donde fue Yo subí al monte Sinaí En Egipto Después me dijeron Que está en Arabia Saudita No sabemos exactamente Donde está No sabemos Quien estaba ahí exactamente ¿Por qué? Porque no está limitado A una persona A un tiempo A un lugar Es para todos Para siempre Uno puede recibir La palabra de Dios Para el futuro Y no por ser profeta Hay muchos Hoy en día Futuristas No profetas Michio Kako Yuval Harari David Pessing Gente que hablan De qué va a pasar En el futuro del mundo Y siempre hablan de tragedia Que la inteligencia artificial Va a superar La tontería humana Y que nosotros Vamos para atrás Y como dice Que el humano Es lo peor Que le pasó al mundo Como dijo William Goulding En el Señor de las Moscas Tomasov Maquiavelo Y todos Y todos hablan Que el humano Es malo Y malo Y malo Y malo Pero Es por el pasado En el futuro Somos los únicos Que podemos imaginar El futuro Y cambiarlo El animal Inteligencia artificial Ninguno puede hacerlo Por nosotros Pero lo que quería decirle Pessar salimos de Egipto Contamos 49 días Pero no es nada más contar Como alguien me dijo La cuenta del hombre Es como mis negocios Cuento, cuento Y no veo nada No es por eso Contar Es conectar también Conectamos la fiesta de Pessar La salida de Egipto Con la fiesta de Pentecostés Que recibimos la palabra de Dios ¿Por qué lo conectamos? Primero por la razón que le dije No es suficiente Nada más salir del pasado Sin tener visión al futuro No puedes hablar nada más De lo que hiciste De donde saliste Y que te pasó Sino que te va a pasar Y que quieres hacer en el mundo Por eso Dios le dice Al pueblo de Israel Ustedes salen de Egipto Pero pónganse en su mente Que van a recibir La palabra de Dios En Montesinaí Y van a entrar a la tierra prometida Cada uno para salir De su Egipto hoy en día De sus lugares difíciles De sus dificultades en la vida De sus adversidades Lo que tiene que marcar Es una tierra prometida Si no tiene meta Los obstáculos lo va a comer Es decir Mientras la meta es más grande Los obstáculos se vuelven más pequeños Por eso conectamos las dos fiestas Y ayer terminamos la fiesta de Pentecostés Pero hay otra razón también La fiesta de Pesach habla de libertad Pero libertad de Egipto Libertad de esclavitud Libertad de adicciones También hoy en día Cada uno tiene que hablar de libertad El concepto de libertad Es uno de los conceptos más básicos Y fundamentales para el ser humano Si en todas las revoluciones del mundo Siempre hablaron de libertad Pero que pasa cuando hay libertad Sin un propósito Libertad de algo Sin libertad para algo No sirve para nada Miren en la India En 1947 Naharu declara independencia Y tienen libertad ¿Y qué pasó después? No sabían qué hacer con eso Mataron uno al otro Hay historias terribles Sobre lo que pasó en la India Después de la declaración De la independencia en la India Pero no nada más ahí En Francia En 1789 Después de la revolución francesa Libertad a todos Gritaron ¿Y qué pasó después? Años de terror Mataron uno al otro Peor de lo que pasó antes Y lo mismo pasó en la primavera árabe En Tunisia En Libia En Egipto En Afganistán En Irak En todos esos lugares Que salieron de algo Libertad de algo Pero no tenían un propósito ¿Para qué? Y se fracasó Por eso decimos Pesach sin Pentecostés No funciona Salir de Egipto Sin marcar a alguna tierra prometida No te sirve para nada Por eso conectamos Las dos fiestas Pero no lo hacemos en un día Aquí subimos en la noche Nos tardamos más de una hora Subir Pero lento Porque si subes demasiado rápido A una altura Lo que me pasó en la salar de Ayuni En Bolivia Casi me morí Porque no aprendí el mensaje De ir paso a paso Es el mensaje de la escalera de Jacob Fue sueño No lo vayan a buscar Pero ese es el mismo mensaje De subir Miren Aquí tampoco se puede subir en un segundo ¿Sí? Es paso a paso Porque si subes demasiado rápido Fracasas Por eso contamos De Pesach 49 días Para llegar A la fiesta de Pentecostés Es paso a paso Pero vamos a ver Si hay algunas preguntas Porque hablo demasiado Y como Una vez le conté a mi esposa Que había un señor Que llegó con su señora Le dijo Ya encontré tu problema Encontré en el periódico Que los hombres Hablan 15 mil palabras al día Y las mujeres 30 mil Entonces ese es el problema De ustedes Hablan demasiado Entonces la esposa le responde Sí Porque cada cosa Te tengo que repetir dos veces Y el hombre le dice ¿Qué dijiste? No escuché Entonces mi esposa me dijo Contigo no va ese chiste Porque tú hablas más que yo Entonces tal vez Tiene razón No tal vez Siempre tiene razón Y si está viendo este video Con más razón Tiene razón Pero bueno Aquí estamos en Guatemala Así con mi familia Después de tiempo difícil En el ejército En Gaza La verdad Debemos disfrutar un poco Aquí están haciendo Una fogata pequeña Esta está en Guatemala Saliendo de San Pedro De la Laguna Subiendo en la noche Y llegando aquí En la madrugada Chile ama a Israel Muchísimas gracias Bendiciones A ver de qué país Más nos saludan De Estados Unidos Muchísimas gracias El Salvador Costa Rica Gracias Uruguay Argentina Muchísimas gracias Guatemala Qué bueno De qué país más Nos saludan aquí Qué bueno Muchísimas gracias Bendiciones A ver Si alguien tiene Alguna pregunta más Muchísimas gracias La iglesia evangélica Estamos orando por Israel Yo estoy seguro Lo sentimos Y muchísimas gracias Porque Israel No tiene mejores amigos Que los amigos cristianos Y los cristianos No tienen mejores amigos Que Israel Honduras Muchas gracias Gracias familia Escobar Gracias Costa Rica Muchas gracias Que Dios bendiga a Israel Y bendiga al mundo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Bendiciones México Qué bueno Gracias Gracias Yom Tov Puebla México Qué bueno Colorado Denver Puerto Rico Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ver Todo el mundo Y la gente Están despertando Perú Que Guatemala Todavía están dormidos Orlando Florida Orando por Israel Muchísimas gracias La verdad Dentro de toda la oscuridad Y hay oscuridad Y hay antisemitismo Veo mucho filosemitismo Veo mucho amor a Israel Y Maryland Muchas gracias Salvador Veo mucho amor a Israel Veo mucha esperanza Veo luz Porque si esa guerra De 7 de octubre Puso algo en el mundo Puso claridad Entre luz y oscuridad Entre radicalismo Y humanismo Entre gente Que quieren matar niños A gente que están esperando A rescatar a sus niños Gente que quieren destruir Los otros quieren Destruir Chile Puerto Rico Qué bueno Qué bueno Qué gusto Bueno Aquí le muestro Un poco de aquí Aquí es grupo Que es un grupo Que es un grupo De Israel Colombia Muchas gracias Guatemala El Salvador Gracias Gracias Uruguay Gracias 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 A todas las bendiciones Que están aquí Si tienen alguna pregunta Chicago Gracias Si tienen alguna pregunta Sobre algún tema Con mucho gusto Entonces Eso es lo que Quiero que sepan Esta Esta conexión Entre la fiesta De la Pascua De Pesach Y Pentecostés 49 días 7 semanas Por 7 días Que también tiene significado Tengo videos en YouTube Que algo del significado Cabalístico Sobre todo esos números Y sobre todo esos niveles Que uno debe alcanzar Porque 7 es un número 7 días de la semana Y hay muchos 7 que tenemos Y son cosas muy importantes Que tenemos en la vida Pero al final El mensaje Tiene que ser claro Y sencillo Salir de algo Sin pagar algo No te sirve Salir de algo malo Sin tener una alternativa positiva Te va a devolver A la cosa mala otra vez Entonces no tiene sentido Siempre uno tiene que marcar Algo positivo Y así puedes salir De algo negativo También en la PNL En todos los que hablan De psicología Y siempre hablan De salir de una adicción Tienes que tener alternativa Borrar imagen negativa Tienes que poner imagen positiva Hay gente que dicen ¿Por qué hay mucho estrés? Venezuela Muchas gracias ¿Dónde estoy? Estoy en Guatemala Hay mucha gente que dicen ¿Por qué hay estrés? El mundo mientras más avanza Tecnológicamente Moderno Hoy un pobre Tiene más Condiciones Y tecnología Que el Louis XIV Es decir ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el mundo Mientras más avanza Hay más estrés? Más problemas La medicina más vendida En Estados Unidos Es prosa contra depresión Hay más suicidios En Finlandia Japón Y Suecia Que Guatemala Chad Y Melau ¿Por qué pasa eso? La respuesta es muy sencilla Hace dos mil años Agarramos un campesino Que vivió en su pueblo Él no conocía el mundo Él conocía nada más A su pueblito Y para él Él era el centro del mundo El modelo egocéntrico Entonces él estaba muy contento Porque tenía significado Conectado Con un sentido De pertenencia Muy fuerte Porque Él sentía Que lo necesitan Que sin él No hay mundo No hay familia Él traía la comida Y él era el centro Del universo Un día le dicen Hay más pueblitos No sos el único Dijo sí Pero el mío es más grande Pero le dice No Encontraron la ciudad Es más grande Dijo sí Pero yo soy el pueblito De la ciudad Un día le dice No Encontraron otros países Más grandes Otros continentes América Australia Otro Esto El otro Y hasta que dice Sí Pero por lo menos Mi planeta Es el centro del universo El modelo egocéntrico Ahí llega Copérnico De repente Y le dice Olvídate El sol es el centro No sos el centro Dijo sí Pero mi sol Todavía tiene pertenencia Y llegan los Bruno y otros Astrónomos Y dice El sol Y el planeta Y todo eso Son un sistema El planeta tierra Entra en el sol Un millón trescientos mil veces Es decir Uno punto tres millón veces Entra Dentro del sol Y el sol No puede causar Hoyos negros Porque es muy pequeño Relativamente a otras estrellas Que causan Hoyos negros Es decir Somos nada de nada Todo lo que ves aquí Es algo muy pequeño De un sistema Mucho más grande Nosotros conocemos Nada más cuatro por ciento De la materia del universo Tenemos veinticinco por ciento Masa oscura Y setenta y uno por ciento Energía oscura Que no conocemos Sabemos que existe Pero no sabemos Y no lo conocemos Es decir No conocemos nada Entonces mientras la ciencia Más avanzó El humano se volvió Más pequeño Ahora no es centro De nada Nada del espacio ¿Qué dicen? Sí pero mi tiempo Es muy importante Llegan los científicos Y dicen Olvídate Estás aquí Trece punto ocho Billones de años Entonces sos nada del tiempo Y nada del espacio Y le dice Sí pero por lo menos Yo decido en mi vida Llega Freud Y los psicólogos Y dicen Olvídate Tienes impulsos Que no conoces Sí pero yo Puedo influir en la historia Llega Marx Y le dice Hay intereses económicos Que influyen Y no conoces Los astrólogos Dicen que hay estrellas Que le manejan las cosas Y no saben Y no pueden influir Y cada vez Le dice otra cosa Y dice Sí pero Por lo menos Yo soy una especie especial Llega Darwin Y dice Llegaste del mono Olvídate de todo Y sí dice Pero yo soy altruista Yo ayudo a la gente Y llegan los neodarwinistas Y le dice Es un interés egoísta De ayudar a los demás Porque te quita el dolor Cuando ves a alguien Que está mal Y para cuidar a tu especie Es un sentimiento De evolución Biológico que tienes No es altruismo Y dice Sí pero por lo menos Existo Llegan Descartes Y otros Y dicen No es seguro Que existes Entonces Mientras más La ciencia avanza El humano se encuentra La ciencia Se vuelve más grande Y el humano Más pequeño Pierde su pertenencia Pierde su significado Y se entra en un vacío Vive el doble de antes Pero con un vacío enorme Que no sabe Qué hacer en este mundo Por eso Cada vez La gente está más triste Y abren el periódico Y ven Todas las cosas malas Del mundo El Hezbollah Mandó un cohete A Israel Jamás mató En Israel En Australia Uno se suicidó En África El otro lo mató En Guatemala Alguien robó En México Alguien Y aquel político Y en un En cinco minutos Que lee el periódico Todo el mundo Está mal Porque todas las cosas Malas del mundo Lo encuentra En una sola vez El campesino Hace dos mil años Primero tenía Pertenencia A todo el mundo Tenía Él sentía El centro del universo Y segundo No escuchaba Más de lo que pasó En su público Entonces pensaba Que el mundo Está bien Hoy en día Al despertar Ya vemos Todas las noticias Y si no viste El periódico Te lo mandan Por Whatsapp Y si no por Whatsapp Por Facebook Y si no por Facebook Entonces El mundo piensa Que cada vez Está peor Porque todo el día Escucha Todas las cosas Malas del mundo Entonces No sabe qué hacer Entonces con razón Cada vez Andamos más tristes Porque pensamos Que el mundo Está mal Y en realidad El mundo Está mejor Cada vez Está mejorando En todos los aspectos En derechos humanos En todo lo que puede Cada vez Hay menos hambre En el mundo Yo lo veo En África Incluso En Asia En América Latina Hay más educación Con Hans Rosling En su libro Hechos Está mostrando Que cada vez Por ejemplo Él pregunta Cuánta educación Hay en el mundo En los países Más pobres del mundo 22% 38 o 67 Todos responden 38 o 22 La respuesta correcta Es 67 No hay ningún país Que la tasa de mortalidad De los niños Va subiendo Siempre está bajando Es decir Estamos mejor En todos los aspectos Pero sentimos Que el mundo Está peor Porque en un segundo Leemos todas las cosas Malas del mundo Pero dice el judaísmo En la mañana En vez de leer el periódico Y ver que todo está mal Dile gracias a Dios Porque te devolvió el alma Puedes Primero respirar Empiezas a agradecer No es para Dios Dios no necesita tu gracia Pero empiezas a apreciar Lo que tienes Puedo respirar Me levanté No tengo dolor de cabeza Puedo caminar Puedo tomar Puedo huer Puedo escuchar Son las siete maravillas del mundo No en Taj Mahal Y en Petra Y en la muralla china Está en nosotros Está en nosotros Todas esas cosas Y no lo apreciamos Debemos de apreciar Todas esas cosas buenas Que tenemos Toda esa gente linda Que tenemos aquí Que bendicen a Israel Muchas gracias Cuando llego a Chile Buena pregunta Estuve ahí hace poco Y probablemente En uno o dos meses Más o menos Voy a estar otra vez en Chile Entonces Lo que quiero decirle Que Lo que dice la Biblia La Biblia no habla Sobre Dios en el centro La Biblia pone al humano En el centro El judaísmo No es una religión Teocéntrica Es una religión Antropocéntrica ¿Por qué? Porque hay 35 versículos Sobre la creación del mundo Pero hay 1500 versículos Sobre el humano El Islam Ve a Dios muy grande El Dios es muy grande El Dios es exclusivo Elimina lo que no es Él Y por eso Ellos pueden matar Por el nombre de Dios Pero el Dios del judaísmo También del cristianismo Y muchos Es un Dios muy grande Tan grande Que incluye a todos También lo que no son Él Está en cada cosa Está en cada lugar Está en nosotros Dios nos dice No sos parte de la creación Nada más Sos parte del creador También Dios está dentro de ti Y cuando faltas respeto A tu amigo Faltas respeto a Dios También Es decir Está conectado a las cosas Y tenemos que conectar Y entender Que todo está conectado Y por eso Cuando estamos seguros Que Dios nos dio alma Y es parte de Él Y Dios cree en nosotros Más de lo que nosotros Creemos en Él Otra vez Podemos sentir Esa pertenencia Ese significado Y podemos estar contentos Cuando uno reflexiona De todas esas cosas lindas Que tenemos en la vida Como dice la canción Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida No soy cantante Sí, pero Ustedes lo pueden cantar Y si no Por lo menos Pueden sentirlo Tenemos tantas cosas lindas Que hay en el mundo Y un Dios Que cree en nosotros No lo podemos fallar Entonces sí El mundo puede avanzar mucho Pero si no Vamos a reflexionar en eso Vamos a entrar cada vez En más estrés Y vamos a pensar Que el mundo está cada vez peor En vez Que si crees que tú Estás aquí No para preguntar Por qué hay cosas malas En el mundo Para eso están los filósofos Estás aquí Para afirmar Y traer respuestas buenas Cuando ves un niño con hambre En vez de filosofar ¿Por qué? Dale comida Es decir Responde con acciones En vez de filosofar Con preguntas Y eso es lo que tenemos que saber Muchísimas gracias A todos Colombia El próximo mes Con la ayuda de Dios Ya en tres semanas Voy a estar en Colombia Costa Rica Gracias A ver de qué país más Nos saludan Muchas gracias a todos Y comparten el mensaje Si les gustó Modea ni lefaneja Dice en hebreo Que Carlos Gracias por decirlo En hebreo ahí Dice que en la mañana No hay que despertar Muy temprano Como le dije Que no hay que despertar Y subir la montaña Demasiado rápido Entonces también dice Que hay que tener Doce segundos Antes de despertar Salir de la cama Son doce segundos Exactamente Entonces también Sirve para esto Así que Si les gustó el mensaje Compártenlo con los amigos No sean egoístas Y si no les gustó Compártenlo con la suegra También Está perfecto Bueno A ver Salvador Gracias Dios bendiga a Israel Muchas gracias Miren la vista Tan linda Que tenemos aquí Ya las montañas Se están despejando Y Recuerden La mano de Dios Que está En cada uno De ustedes Chile Muchas gracias Chicago Bueno Hay que llegar a Chicago También Pronto Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos Las buenas Reflexiones Son Por los buenos Ollentes Que hay Así que Muchas gracias Muchas gracias Y muchas bendiciones Que tengan Excelente Día Todos